Su ausencia en el entrenamiento causó incertidumbre y sorpresa en el Timao. El motivo, un accidente automovilístico que para fortuna del guerrero corintiano no pasó a mayores. Pero esa no fue la única razón de su falta, ya que posteriormente tuvo que dirigirse hacia la delegación policial para sentar la denuncia. El técnico Tite informó de esta manera el incidente de nuestro compatriota. Los medios de prensa brasileros también dieron a conocer el hecho y a su vez comunicaron que el delantero no recibirá ninguna sanción porque informó oportunamente al comando técnico. Este no es el único caso automovilístico en el que estuvo envuelto. En noviembre del 2011, luego de un partido eliminatorio, Guerrero al volante de su autodeportivo Audi R8 colisionó contra un taxista. Pero esta no es la única mala noticia para Paolo, ya que los portales en internet hablan de la escasa efectividad de la delantera del Timao y que es una de las peores del Brasileirao con tan solo 6 goles en 8 partidos.